Ay, madrecito, de mis entronias Me han robado a mi gitana Me pongo triste, me duele el alma Porque pierdo mi serrata Serrónito de mi abida A ti no te duele el alma Ay, madrecito, de mis entrañas Me han robado a mi gitana Ay, 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 ay Ay, madrecito, de mis entrañas Yo no sé lo que me pasa Sin mi chiquilla me vuelvo loco Y el coro toce me brasa Serrónito de mi abida Y el coro no siente nada Ay, madrecito, de mis entronias Me han robado a mi gitana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, madrecito, de mis entronias Ay, madrecito, de mis entronias Ay, madrecito, de mis entronias Ammonia Ay, sabre Más Ay